La dignificación de nuestras naciones no ha concluido, se ha avanzado en 2009 con nuestra constitución del estado plurinacional, pero ahora queda desarrollarla, que nuevamente concluya en cosas concretas, dignificación de nuestras naciones, del cumplimiento de los derechos, de las obligaciones, salud, educación, infraestructura productiva, vivienda, acceso caminero, que nuestros hijos puedan también desarrollarse como seres humanos. Aquí nuevamente desmanifiesto que nuestro hermano presidente Luisa C. Catacora me ha recomendado que trabaje con ustedes y todas las necesidades que tengan y que podemos cumplir como ministerio, lo vamos a hacer. Si quieren pozos de agua en donde podamos perforar con su respectivo tanque elevado, lo vamos a hacer hermanos y hermanas. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras